Ay, fíjate Siéntate ahí Y espera que yo pase Para que veas el fruto De nuestras entrañas No te permito ni un beso Ni una caricia Oye, mire, no, no Porque manchaste el nombre De este hombre Que es su padre Siéntate ahí Y espera que yo pase Para que veas el fruto De nuestras entrañas No te permito ni un beso Ni una caricia Porque tú manchaste el nombre De este hombre Que es su padre La, 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 la Tú manchaste el nombre De este hombre Pobre hombre Que es su padre Ese niñito Lo tengo yo No sabe ni yo soy Quien lo mantiene Siéntate ahí Para que veas al nene Esta gran gotote Y vale escuela Cosa linda Vale escuela Son, gozón Y se viene Siéntate ahí Para que veas al nene Como Ay Cállate Oye, culebra Más de Más de Más de Siéntate ahí, siéntate ahí Siéntate ahí para que veas al bien Yo sé muy bien que tú no me quieres y por eso me invito Buscaría otra que me llene Siéntate ahí para que veas al nene Siéntate, siéntate ahí para que veas al nene Siéntate ahí para que veas al nene Gracias por ver el video Gracias por ver el video